¡Buen día! Hoy estamos aquí a Mataró, al centro de acolliment de la Ribera. Veurem básicamente qué es el funcionamiento del centro. ¡Se lluma! El meu nombre, soy el Juli, el director del centro de la Ribera. Y bueno, bienvenido a casa vuestra. Si lo deseo, os lo explico en la etiqueta donde estamos ahora. Es una de las llars del centro, donde conviven 12 menores. En el centro en tenemos 3 llars de 12. En total tenemos 36 nars. El espacio que estamos viendo es el espacio común. La sala de menjador, la sala de la sala. Podemos ver la tele o la de la biblioteca. La zona de despatxos, educadores, cuina. Y si lo deseo, hacemos una ruta y después os detengan las preguntas. Si lo deseo, si lo deseo, vamos a la zona de despatxos para verlos. En el ráquid, están en las manos. Esta es la zona de despatxos de educadores. Hay dos, el de educadores y el de cuinador. ¿Vale? A ver si hay un plau. De cuinación y de educadores. Aquí tenemos todos los referentes, los horarios, la cole, los expedientes, todo lo que podáis imaginar. Aquí tenemos la cuina. Nosotros no cuinamos. Todo está bien, todo está en el nivel de catering, entonces es solo escalfar una mica el menjar. Sí que hacemos el tema de las almorzas y las granas, pero el sopar y el dinar es a nivel de catering. Entonces, solo tenemos el forn y una pequeña cuina para poder hacer el tema de las almorzas y las granas. Un pequeño office, no cuinar. Entonces, como veieu, tenemos la llarga para los parques, la zona comuns de día, con dient, y la zona de nits, donde tenemos las habitaciones. Habitaciones y lucha. Seguro que podéis aliviar dos habitaciones. Evidentemente, de adolescencia. Están bastante bien, pero bueno, dentro de alguna parte de la llet, sin hacerla, con un armario más o menos endraçado. Gracias. Gracias. Y hay que tener una zona de baños, si quieres vamos para allá, que podamos salir para allá para el centro. Pues aquí es donde convienen 12 menores. Miren aquí, ¿sabes? Sí, hay uno. Bueno, aquí ya es una zona de oficinas. Aquí los chicos vienen a... Aquí está el despacho en su dirección, la biblioteca, la entrada para las visitas y arriba tenemos el despacho de dirección y el biblioteca. Si queréis irnos al despacho, nos sentamos. Si queréis irnos a las visitas. Si queréis irnos a las tardes o a la semana. Si queréis irnos a las visitas. 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 La de Gaia, la Dirección General, valora este estudio, el da el valor aprovado y se deriva el recurso en el centro. Y tu trabajo básicamente es este, ¿no? Bueno, este y más. ¿Y has tenido muchos problemas para realizar tu trabajo, tu trabajo? Bueno, hay problemas siempre que hay. Un director de centro, un mestre o una persona que está en un súper. Siempre hay dificultades en los problemas. Los problemas han de resolver, siempre. Pero sé que es cierto, lo que comentábamos, que todo lo que sigue para ayudar a los menores siempre es bueno. La nuestra función, aparte de ser director, legalmente, soy el guardador de todos los menores. ¿Eso qué voy a decir? Como guardador soy el responsable de todo, de los menores que hay aquí. De todo lo que voy a decir, estudios, sanidad, educación, personal, psicología, y de todo lo que voy a decir, de todo. Y ya que aprende la última decisión en todo lo que hace el menor. Es decir, comprar una sabatilla o decidir, en este cargo que tomaban, un cop fet de síntesis, con la evaluación del psicólogo, trabajador social, pedagógico y todo el equipo de trabajadores del centro, realizar el estudio de este menor. Quien confirma esta propuesta. Hemos visto en el diario que hay ningún problema con el menor del centro. Podrías explicar bastante aquello. En todo lo que son los diarios, en este sentido sí que no puedo hablar, pero son muchas cosas... No hablan de problemática, claro. Bueno, problemática, en todo arreo hay problemática. Sí que sé que hay una queja vecinal y dentro de esta queja vecinal, todo el mundo tiene derecho a quejarse o no. No sé, se ha quejado. ¿Y tú crees que tienen razón o que hay equivocados? Aquí sí que no puedo. Cada uno tiene su parte de arreo. Tiene su parte de arreo para quejarse y no lo digas. También hemos visto que esta era una nave antes. Esto era una fábrica tèxtil hace muchos años. Y el propietario de esta nave, cuando lo llubilan, cuando la dirección general va encarregar la fundación... ...de 12 nanos, los cuales conviven diariamente 12 menores, 12, 12 y 13, 36. Dentro de estos 12, hay un equipo educativo que tiene las habilidades de menor todos los días, 24 horas al día, 36 y 35. ¿Cuáles obligaciones y cuáles tienen los nanos? Pues con cualquier menor, adolescent de cualquier casa de Cataluña. Menores de 16 años se han estudiado, sí o sí. Pero prefereixo que pueden salir cuando quieran, pueden... No, hay una normativa de centro, hay unos permisos, depende de las edad, en función de más pequeños, menos tiempo, más grandes, más tiempo. Y depende de dónde van a hacer las habilidades, pues hay un margen de entrada. Si se van a currar ya, o si acaban cursos de 6, pues tienen yo hasta las 8 para llegar aquí. Pues todo está aplicado dentro de lo que es la normativa del centro. Que todos los profesionales y todos los alumnos del centro la saben. ¿Cuáles son las habilidades de ellos? ¿Cuáles serían? De la vuestra edad. Es que van a escola, van a escola. Normalmente hasta las 5 de la tarde. Depende de la escuela, 5, 2, 4 o 6. Y a partir de aquí hay nanos que están dentro de las actividades de las escuelas de la ciudad. Desde fútbol sala, fútbol terra, piscina, gimnasio, malcao, basquet, muchas habilidades. Y al final, bueno, tornamos a los diarios, al final, ¿tancarán al centro definitivamente o...? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Yo creo que no, al centro no es tanca, pero no lo decido. ¿Quin perfil de trabajador teniu aquí al centro? Bueno, la gran mayoría de trabajadores son educadores sociales, ¿no? Realitzen la tasca a diaria del treball amb els menors. Pero por eso tenemos el psicólogo, la psicóloga en aquel caso, el trabajador social y el pedagog, que hacen las funciones de l'equip técnic. Eso es lo que hablábamos antes de la evaluación, la propuesta técnica del menor, ¿no? De cap a on el podemos dirigir más, a aquel menor, ¿no? Pero la gran mayoría son educadores sociales. Bueno, pues, al cap y al fin, los educadores, los trabajadores sociales que trabajan aquí, supongo que algún tipo de efecto acabaran tenint en los menors, un tipo de feeling o de dinámica de dinámica de dinámica de dinámica, ¿no? Eso pasa. O sea, que a los trabajadores hay mucha parte, por muchas cosas sociales, que hay una parte de educación dentro, porque el vincle que se une es, sobretot cuando cada educador es, tienen tres o cuatro tutorados, ¿no? Son tres o cuatro, son responsables de tres o cuatro nanos del centro. Por lo tanto, como digo, son responsables de todas las áreas de educación, salud, personales, familias, son responsables del doctor, ¿no? Entonces, claro, el vincle que es la mitad de la roca, al final, a cap del temps, es muy fuerte. Entonces, es un gigante, que yo pienso que perdura fuera de cuatro nanos, incluso en los que después, se acabó el tejido en aquí, y así hubiera dicho, no lo hiciste, no hubiera dicho tal, no hubiera dicho tal, hubiera dicho igual, ¿no? Pero sí que sé que para trabajar un tiempo de batxeta, no solo es un tema de carrera, que sí, pero también tener una parte personal muy importante, de vocación, o agradar, de este tipo de recursos. Bueno, muchísimas gracias. Pues res, avui ya hemos visto cómo funciona un centro, quién es el funcionamiento, las sus normas, todo el tiempo que cabe, para hacernos una pequeña idea con este reportaje que, hoy, os mostramos. Pues res, que vaya muy bien.